Y vamos a preparar hoy día un postre maravilloso para esta temporada que hace este calor que nos estamos derritiendo. Entonces vamos a hacer un helado casero de vainilla. Vamos a empezar batiendo nuestras yemas de corral en la batidora con el azúcar. Vamos a poner las ocho yemas de corral acá en la batidora. Y las vamos a batir acá con el azúcar. Una vez que uno mide el azúcar, a veces con la humedad y ahora que estamos con esos calores que ya no se... Se puede más porque de verdad por eso que vamos a hacer heladito para refrescarnos. Vamos a batir ahí las yemas con el azúcar. Mientras acá tenemos leche evaporada pura. ¿Por qué quiero poner leche evaporada pura? Que le da una textura a este helado casero diferente que si le pusieran leche fresca. Entonces vamos a calentar. ¿Cómo vamos a hacerlo acá? Para no irnos al microondas. Tenemos acá la cocina y vamos a calentar acá la leche. Esta leche la vamos a calentar para ponerla a manera de hilo ahí en nuestras yemas con azúcar. Luego tenemos acá un tazón con hielo y agua. ¿Por qué? Porque voy a enfriar esta mezcla que le voy a dar punto acá en el tazón con hielo y agua. Para después mezclarlo con la crema de leche batida punto chantilly. Tiene que estar todo frío. Una vez que ya está caliente esto, vamos a ponerlo como hilo acá. ¿Ven que está el humo? Vamos a ponerlo acá batiendo. Esto es lo que se llama estemperar las yemas. Vamos a estemperar las yemas que están batiendo aquí. Una vez que ya está esto batido, el olor es delicioso. Así que van a ver que cuando estén batiendo esto, solamente ya de oler esta mezcla, le va a provocar comercio. Entonces en este momento vamos a regresar esta mezcla de yemas con azúcar y leche evaporada pura. Vamos a regresar a la olla y le vamos a dar lo que se llama el famoso punto. Lo ponemos a fuego fuerte y lo que tiene es una olla de fondo grueso para que no se pegue. Y le vamos dando punto hasta que cubra toda nuestra cuchara. Va a hervir un poquito, pero cuando ustedes van a ver el punto, una vez que ya hirvió así como está, vamos a dar cuenta porque cuando ustedes le dan la vuelta y lo ponen sobre su cuchara, no resbala. Si cayera muy líquido, no está el punto, pero a este punto ya está. Ya apagamos la cocina. Entonces voy a traer así. Voy a traer mi tazón y un tazón también de metal. ¿Por qué de metal? Porque es buen conductor de calor o frío. Cuando yo vacee de mi olla, que ya está el punto dado de la crema y yemas, la voy a vaciar a este tazón de metal. Voy a sacar todo y esto de acá lo voy a poner encima del hielo con el agua. ¿Esto qué va a hacer? Como metal con metal es buen conductor de calor, voy a enfriar esta cremita de yemas que tengo. Una vez que está fría, recién le voy a poner la vainilla. Una vez que estamos enfriando nuestra cremita de acá de yemas, miren cómo está, aquí recién le vamos a poner una cucharadita de vainilla. No le vamos a poner más de una cucharadita de vainilla. ¿Por qué? Porque si le ponemos más de una cucharadita de vainilla, ya no es vainilla, sino se amarga. Entonces una vez que lo tienen enfriado acá, que es muy importante porque tenemos que tener nuestra crema de yemas fría y ahorita nos vamos a nuestra crema de leche fresca a la batidora y la vamos a batir a punto, lo que se llama punto chantilly. La crema chantilly se tiene que poner en un tazón de preferencia que esté frío. Este tazón está bien frío y la crema tiene que estar líquida. No crean que la crema tiene que estar congelada porque eso estaría dura. Entonces, al batir la crema tipo chantilly acá, le damos el aire que necesita para que nuestro lado casero, lo que a su vez también ha estado batido, tenga una airosidad que es lo que le da la máquina de helados. Una vez que ya tienen esta base, que es la base que les estoy dando, que es la de vainilla, le pueden poner el sabor que ustedes quieran. Ahorita les voy a explicar los sabores que le pueden poner. Si ustedes quieren volver al helado de café, a esta mezcla, cuando le están dando punto, le ponen café en polvo, que es mejor y le da un color lindo y no lo vuelve medio color terroso. Si ustedes quieren hacerlo de fresas, y sus fresas la hacen como procesador o la licúan como si fuese un jugo de fresa sin aumentarle agua ni azúcar ni nada y lo ponen. Si quieren ponerle mango, igual, y le van poniendo la cantidad de fruta que ustedes quieren, pero esta base de helado de vainilla les va a servir para hacer helados caseros de los sabores que quieran. Una vez que tenemos esto, ya con nuestra base de crema de vainilla, vamos a hacerlo así para que ustedes vean, la vamos a poner acá en un tazón de vidrio para que vean que ya está fría y encuajadita. Luego voy a ponerle el colapés ¿por qué? Porque este particular helado casero de vainilla lo voy a hacer en una forma tipo semifredo para que ustedes lo corten bonito en la mesa. Pero si ustedes lo van a poner en envases descartables de litro como les voy a enseñar ahora, no necesitan ponerle colapés. Pero en este particular le voy a poner colapés porque quiero hacerse los bonitos en un molde como lo vamos a ver en el tercer bloque. Entonces ahora le vamos a poner tres hojas de colapés ya disueltas que en repetidas oportunidades lo hemos visto. Las remojan en agua fría hasta que parezca una mal agua y después lo ponen en el microondas y les queda como un líquido de caramelo. A esta mezcla le ponemos la crema batida tipo chantilly como estamos viendo ahorita y con nuestro batidor de alambre vamos a mezclar que hace las veces de batidor sin ser eléctrico y esta preparación que solamente de verla y de probarla está deliciosa. Vamos a ponerlo en nuestro molde que hemos puesto a congelar para hacerle la forma de semifredo en este caso. Una vez que ya lo tenemos listo lo vaciamos en este molde y lo vaciamos y justo calza perfectamente para ponerlo en un molde de 27 centímetros de largo por 12 de ancho y 7 de alto. Nos vamos con el semifredo al congelador. Bueno, una vez que tenemos ya nuestro helado vainilla tipo semifredo acá con el colapés de esta receta le salen dos litros de helado como vemos acá de vainilla vamos a desmoldar acá nuestro helado con un poquito nomás de soplete no tanto para que no se nos derrita mucho poner ahorita un poquito de soplete hasta en eso hay que ser precisos con los postres ustedes se van a reír pero de verdad hace la diferencia vamos a ver si ya cayó ahí está ven ahí está el semifredo está un poquito inclinado como podrán ver porque el congelador estaba con el hielo demasiado fuerte recién bueno entonces vamos a decorarlo acá tengo crema chantilly entonces vamos a ponerle así vamos a ponerle para que esto vaya a la mesa y ustedes lo pongan en un almuerzo o en una comida y lo presenten maravilloso y estén orgullosas de que ustedes han hecho su propio helado o semifredo sin tener que recurrir a una máquina de helados miren lo que va a ser ahora todo este colorido tenemos fresas frambuesas le vamos a poner todo alrededor también zarzamoras preciosas miren que tienen esta textura que parece una frambuesa negra hay gente que le dice frambuesa negra que además el colorido nomás ya es increíble y los arándanos o blueberries ven que son tan gorditos y lindos que parece que fuera uva borgoña ustedes ponen un postre así en la mesa y no va a haber persona que se resista porque niños grandes todo el mundo va a estar feliz y vamos a hacer una cosa bonita acá vamos a poner acá unos rosetones acá y le vamos a poner para darle crocantez en donde se ya se rompió unos dibujos de caramelo para que le dé un poco de diferente crocantez y bonito entonces vamos a ponerle ahora todo alrededor todas estas fresas y frutas del bosque que bonito acá le vamos a dejar un poco para también para las copitas que vamos a hacer entonces por ejemplo acá tenemos una copa muy bonita que me parece linda vamos a abrirnos el lado del litro porque ustedes lo han hecho entonces vamos con la cuchara de helados vamos a sacar una bola de helados para que ustedes vean y hacemos nuestra bola de helados entonces vamos a servir nuestra copa de helados y vamos a ponerlo bien bonito con unas galletas y con una crema chantilly ven le ponemos fresas todas las frutas acá al costado le ponemos un caramelito por acá y estas galletitas para que las puedan comer con su helado las ponemos por acá con esos torniquetes que son tan bonitos ¿no? así que también pueden ponerlo acá entonces esta es la otra manera de servir su helado casero por Movistar Plus ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!